Sin lugar a dudas, Rubén Darío fue el adalí del modernismo en lengua española, pero algunos de sus coterráneos merecen también consideración, pues el espíritu del movimiento arraigó especialmente en Hispanoamérica. Cabría mencionar, por ejemplo, a uno de sus precursores, al cubano José Martí, un hombre que vivió y murió literalmente por la independencia de Cuba y que con el mismo arrojo abogó por una poética visceral y sincera, donde la emoción se encauzaba a partir de los moldes de la poesía popular, pero con el firme propósito de ahondar en lo enigmático. Su obra es musical, imaginativa y plástica, y él mismo definió su credo con estas palabras de su poemario Versos libres, de 1882. Amo las sonoridades difíciles, dijo. El verso escultórico, vibrante como la porcelana, volador como un ave, ardiente y arrollador como una lengua de lava. El verso ha de ser como una espada reluciente que deja a los espectadores la memoria de un guerrero que va camino del cielo y al envainarla en el sol se rompe en alas. Y nótese además que no habla de lectores sino de espectadores, pues tal era la plasticidad con la que concebía sus versos. Asimismo, y aunque con un talante muy distinto que podríamos calificar de nocturnal y ensoñador, hallaríamos al colombiano José Asunción Silva, un poeta de entraña romántica con una concepción sagrada de la poesía. El verso es vaso santo, dijo en su ars poética, y cuya infausta biografía parece cumplir con los cánones del escritor maldito. La obsesión por su hermana Elvira, fallecida a los 19 años y a quien está dedicado su célebre nocturno, el naufragio en el que perdió los manuscritos de todas sus obras y la circunstancia de su suicidio, pues se disparó justo allí donde le había pedido a su médico que le señalara el lugar exacto del corazón. Detalles de una vida transustanciada en el tono de sus versos que hallaron en el simbolismo decadentista su expresión más fiel. Una poesía teñida de malva y de ocre, estéticamente afina la pintura de los prerrafaelitas y con interesantes planteamientos formales, como las repeticiones a modo de letanía, los versos polimétricos o las tiradas de dísticos. Por su parte, al boliviano Ricardo Jaimes Freire, autor de unas leyes de la versificación castellana, le debemos precisamente la cabal introducción del verso libre entre los modernistas, pues más que al cómputo silábico, otorgaba importancia a los ritmos acentuales y de ahí que su poesía ahonde en la sugestión de la sonoridad. Además, destacó también por la temática de sus composiciones, que acostumbraba a situar en el corazón del medievo y a contextualizar en los mitos y leyendas del mundo islandés y escandinavo. Muy lejos, pues, del consabido repertorio de la mitología helénica que poblaba entonces los versos de los modernistas. De entre los mexicanos, inexcusable es la mención de Enrique González Martínez y por su controvertido soneto del libro Los senderos ocultos, de 1911, Tuércele el cuello al cisne, un título que recogía una expresión de Berlén, pero que pronto se leyó como un ataque al cisne rubendariano. Como precisó el propio González Martínez, no obstante, en modo alguno su poema perseguía infamar al nicaragüense, sino a sus muchos y olvidables imitadores, pues el cisne se había convertido ya en el emblema del modernismo. Con todo, lo cierto es que el cuello tronchado de esa ave consagrada polo auguraba ya los derroteros que tomaría el lenguaje modernista, pues en muchos casos acabó en el decorativismo de la pura expresión formularia. De ahí que Octavio Paz juzgase la obra de González Martínez, quien buscó en su vocación parnasiana un tono de introspección como a la que le otorgó al modernismo la conciencia de sí mismo y de su oculto significado. Y recuérdese que ya en Darío, como habíamos visto en una de las clases anteriores, el esbelto cuello del cisne se había transformado en la metáfora icónica del signo de interrogación, el que le obligaba al poeta a preguntarse sobre su destino y sobre el de la poesía. Asimismo, lugar destacado merece el argentino Leopoldo Lugones, que aunque a veces fue el blanco de las críticas de Borges, éste no dudó en juzgarlo como a uno de los precursores de la vanguardia hispanoamericana. Lugones fue, sin duda, uno de los más reconocidos escritores de su país y el autor de un poemario histórico, por cuanto en cierto modo prefiguró la audacia del ultraísmo, Lunario Sentimental, de 1909. Pero su andadura literaria, al igual que su trayectoria ideológica, fue sincrética y heterogénea, por lo que abordó desde composiciones extensas de corte neoclásico, como sus odas seculares, hasta un tipo de lírica deliberadamente austera y circunscrita a la tierra pampeña, como sus poemas solariegos o sus romances del río seco. Muy peculiar resulta, por otro lado, la obra del peruano José María Eguren, marcadamente antirretórica y singularmente deudora de su dedicación a la pintura, pues además de la abundancia de referencias cromáticas y lumínicas, se advierte en sus textos una acusada atención a la dimensión espacial, como en el caso de su canción cubista, por ejemplo, y una particular querencia por los elementos sensorialmente figurables. Una obra, en fin, impregnada de extrañeza, que exhibe ya una nueva estética que más se aproxima a la visión surrealista que al modernismo del que, pese a todo, dimana. Con el uruguayo Julio Herrera y Reising, el modernismo halló su versión más lúdica y reverente. Aquejado desde la adolescencia por una enfermedad cardíaca congénita, el autor encarnó al prototípico artista de fin de siglo que hasta hizo literal la metáfora del poeta abstraído en su torre de marfil. Pues el altillo de su casa, con una hermosa vista al río de la plata que le valió el sobrenombre de Torre de los Panoramas, se convirtió en el refugio donde él y sus amigos celebraban desde lecturas poéticas hasta sesiones de espiritismo. Maestro de los neologismos más excéntricos, Herrera hizo gala de una desbordante imaginación visionaria en la que recalaron incluso los ventisietistas, pues autores como Lorca o Alexandre, quien le dedicó, por cierto, su poema a las barandas, en donde retrata a un hombre enlevitado y solo y de mano exangüe, reconocieron su magisterio. Y su actitud desacralizadora le llevó, paradójicamente, a composiciones de tono más grave como su célebre La Torre de las Esfinges, un poema articulado en décimas pero conceptualmente laberíntico, pues con esa mirada deformadora y caricaturesca su poesía se adentraba en la madurez expresiva. Ya para terminar, cabría mencionar a una de las poetisas del movimiento, a la también uruguaya Delmira Agustini, una mujer cuyo temperamento y agitada vida sentimental condujeron a la muerte, que fue perpetrada por su ya ex marido y, sin embargo, amante, y que con idéntica visceralidad se entregó a la creación poética. Con un estilo expresionista en el que ya no tenían cabida las rosas fragantes de Darío, sino las rosas negras y los amores vampíricos aprendidos de Baudelaire, la obra de Agustini forjó los símbolos de un sombrío imaginario personal que se plagó de hongos y de culebras que expresaban sin tapujos el reclamo de una sexualidad arrolladora. Y en Los cálices vacíos de 1913, el cisne ya no es un ser apolíneo y ni siquiera una forma interrogante, sino un ave de alas turbadoras cuya testa corona el rubí de la lujuria. Y aunque agua le doy en mis manos, dice la poetisa, él parece beber fuego y yo parezco ofrecerle todo el vaso de mi cuerpo. La imagen de la más completa entrega y la misma con la que Agustini apuró su vida y su poesía. Muchos otros autores, en definitiva, integrarían con justicia las filas del proteico modernismo hispanoamericano. Julián del Casal, Amado Nervo, Guillermo Valencia, José Santos Chucano. Pues como apuntó Juan Ramón Jiménez en un memorable curso impartido en la Universidad de Puerto Rico en 1953, el modernismo no constituía una escuela poética de reducidos supuestos, sino todo un movimiento de conciencia que podía manifestarse a través de muy diversas estéticas, aunque siempre bajo la rotunda expresión de la belleza y de la libertad. Gracias por ver el video.